¿Cuántos gols lleva hasta ahora Ángelo Rodríguez con el Deportivo Cali? Así fue como el Deportivo Cali logró fichar a Teófilo Gutiérrez. Hay equipo para pelear la Copa del Play, esto dijo el presidente del Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a esta Teport Cali News. Bueno gente, iniciamos con esto que hice así. ¿Cuántos gols tiene Ángelo Rodríguez en el Deportivo Cali? Vieron sus mejores momentos con la camiseta del Deportivo Cali. Luego hubo una racha que lo llevó a hacer 20 partidos sin marcar. Ahora se ve un Ángelo Rodríguez renovado con 3 goles en sus últimos 2 partidos. Llevó 4 juegos en el semestre y en un par de ellos marcó los 2 tantos que ha sido vitales para aquel cuadro verde y blanco. Las 2 veces en las que fue titular aportó a la estacionante Millos y a Lanza Petroera. En este último hizo doblirte. Antes había disputado 11 minutos ante Cuaramanga y 5 contra Atlético Nacional. Ángelo Rodríguez estaba jugando poco e incluso se especuló con su salida. Al final de cuentas, el que se marchó fue Marco Pérez. El que se quedó ahora tiene una nueva oportunidad y está siendo aprovechado. En esos 4 partidos ya hizo más goles que en todo el semestre anterior. Viene de una primera parte del año en el que anotó 2 veces en 20 compromisos. Ahí pasó su momento más discreto desde el arribo de Portugal y es que tuvo 20 partidos sin anotar. La racha la cortó el 2 de abril en un triunfo sobre equidad en Bogotá. 5 goles por todos en el semestre. Solo hizo ese gol y 1 al Deportes Tolima en el partido de eliminación. Fueron números muy discretos que ya han sido superados. Aquí tenemos. Ángelo Rodríguez completa 11 goles en 45 partidos con el Deportes Tolima. El primero fue ante River Plate en Copa Sudamericana. 3 goles por 1. Santa Fe marcó un gol en la fecha 15 de liga. Pepe Play triunfo 3-2. El 3 y el 4. El gol número 3-4 para el Deportes Tolima. Ángelo Rodríguez lo hizo. En la fecha 16 del 2020. 3 goles por 2 independiente de Medellín. Todo lo hizo entre el bigano. En la fecha 19 del 2020 triunfó 3 goles por 0. El sexto fue ante Águilas Doradas. El último de todos contra todos del 2020 en la caída. 4 goles por 1. En el séptimo gol de equidad en la fecha 16 de liga. Pepe Play triunfó 5 goles por 2. Portes Tolima en los cuartos de final de la liga. Pepe Play semestreo 1-2021 con triunfo 2 goles por 0. El número gol lo hizo ante Millonarios en la fecha 5 de la liga. Pepe Play semestreo 2021. Con empate de 2-2. Y los dos últimos goles lo hizo el fin de semana pasado. Ante la liga Petro. Le era que fue el triunfo. 3 goles por 2. Y con eso el Cali se ubica en la décima posición. Así son los números de Ángelo Rodríguez con el Deportivo Cali. 11 goles en 45 partidos. Eso le da un promedio de 4 goles por partido. O sea que Ángelo marca cada 4 goles. Pues ojalá siga marcando goles como lleva. Que lleva 3 en estos 6 primeros partidos de la liga Pet Play. Así que pues vamos Ángelo por más goles. Y a marcar se dijo. Así que pues estos son los goles de Ángelo Rodríguez con el Deportivo Cali. Así fue como Cali logró fichar a Teo Gutiérrez. Fue un fichaje que sorprendió a más de uno. Ya que Teo solamente había jugado en Juniors. Respecto a los equipos de la liga Pet Play. ¿Qué hizo Deportivo Cali para llegar a contratar con él? Yo veía en unas conversaciones con él y su agente. Y logramos hacer un acuerdo muy interesante para el Deportivo Cali. Desde el punto de vista comercial y bajo las condiciones que logramos. No tenía duda de que él era una buena decisión. Y tampoco el de lo deportivo. Sé de las capacidades de este jugador mentales. Y su fortaleza dentro de la cancha y forma de manejar los tiempos y partidos. Donde ha llegado ha triunfado. Fue primero que contó Marcos Caicedo al respecto. Y agregó. No me cabe la mera duda de que es una decisión acertada. Gracias a Dios logré concretarlo en la hora nona. Logré sentarme con él. Convencerlo. Él quería jugar. Y eso facilitó que pudiéramos llegar al acierto de haber traído un referente en el fútbol mundial. Como es Teo Gutiérrez. Así que hubo charlas. Un acuerdo entre condiciones de futbolista. Y una propuesta de contratos al final de año. Con noción de a uno más. En un momento en el que se terminaba el tiempo de inscripción. El jugador estaba decidido a seguir un fútbol profesional colombiano. Deportivo Cali logró el acuerdo por el que hoy cuenta con él. De momento no ha sido titular. Pero eso no le ha impedido destacarse. Teo Gutiérrez echó como un par de partidos con la camioneta verde blanca. Entró en los segundos tiempos de Villara y Gerencia Petro. Y en ambos logró una asistencia. Pues bueno gente. Así fue como concretaron a Teo Gutiérrez para el Deportivo Cali. Buen negociación por parte y parte. Lo bueno fue que Teo dijo. Juego a lo que me dé. Contrato. Tiene un contrato de 6 meses. Pero con una posibilidad de renovar a un año. ¿Por qué no Teo renovarlo? Y decir. Retírese en el Deportivo Cali. Porque ojo. También algo para cargar que la próxima fecha va a haber Cali Junior. Así que Teo le marcará a su equipo. Se seguirá dándolo de la ley de led. Ya lo veremos en el partido. Y así fue como el Marcos Caicedo contrató de última hora a Teófilo Gutiérrez. Presidente del Deportivo Cali. Tenemos un plantel. El Berraco Nuchonca. Marcos Caicedo está muy conforme con el plantel que se armó el Deportivo Cali para el 2021 semestre 2. Así lo hizo en entrevista con el Supercombo de Residener Radio. Y por eso la confianza total. Que tiene lo que puede conseguir. Además. Postras del inicio de la Copa de 2021 para el Deportivo Cali. El cuadro verde y blanco. Lo con un triunfo vital visitando la lucha petrolera en la liga. Mucho de lo de ese compromiso. Lo que podría significar para el cuerpo técnico. El técnico de cabeza de Alfredo Arias se ganó. Y por ende. Continúa al frente del equipo. Hablando sobre eso y la posibilidad de un cambio. Marcos Caicedo dejó en esa frase destacada. En la vida y en el fútbol. Uno de tener plan A, plan B, plan C. Tenía la plena convicción. De que ese partido en Barranca Germán se iba a ganar. Y íbamos a sacar adelante. Uno tiene que mentalizarse para el éxito. Creo que este equipo creo en este grupo. Instinto. Que tenemos un plantel el Berraco. Y no solo plantel en esta oportunidad. Ya tenemos mucha banca. Tenemos la nevera llena. Y creo que este equipo destaco. Marcos Caicedo. Deportivo Cali. Hizo cuatro fichadas en el mercado. Logró los regresos de Michael Ortega. José Calder y Jaro. El presidente además de sumar a Teo Gutiérrez. Con eso entiende el presidente. Que se conformó un equipo altamente competitivo. Y buscar pelea en los dos frentes. De momento en la liga está fuera de los ocho. Y en la copa comenzará la llave de octavos. Ante independiente Medellín. Pues bueno gente. Así fue como Marcos Caicedo dijo. Que tiene un plantel el Berraco. Para poder pelear los dos frentes. Que mañana. Se inicia los octavos de final. De la copa Pet Play. Entre Deportivo Cali y Medellín. Que se retransmitió obvio por WinSport. Y el primer partido de ida será. En Estadio de Palma Seca. Así que pues el Cali tiene una semana crucial. Porque tiene. Entre semanas. Fue con la copa contra Medellín. Por la ida de los octavos de final. Y tiene por la séptima fecha. Al Junior Deportivo. Todo en condición de local. Así que. Ojalá se saque unos dos triunfazos esta semana. Así puede recorrer la confianza. Y ganarse a la tribuna. Y a los hinchas. Que esperan. Que el Cali de la vuelta. De una vez por todas. Que taliga la décima. Levantar su segunda copa. Colombia. De su historia. Ya veremos que sucede. Así que gente. Eso fueron noticias. De nuevo. Vete como siempre. Like. Comentario. Suscripción. Seguime. También. Suscribete. Acá abajo. En la parte de abajo. En la descripción. De sitio. No olvides. Como siempre. De la campanita. Para que YouTube te notifique. Cuando yo esté subiendo un video nuevo. Yo me despido por el día de hoy. Y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós.